Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En 2 Corintios 9, versículo 10, nos dice la Escritura, El que da pan al que come, y semilla al que siembra, aumentará los frutos de vuestra cementera. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.